Estamos afortunadamente en el 20º Festival de Teatro, se irá hasta el día 21, donde tendremos una gran amplia programación, no sólo por los artistas locales, sino también muchos invitados, así que la invitación es a ustedes, que se acerquen, visibilicen a través de las páginas de la Alcaldía, en Casa de Cultura, la gente está constantemente replicando para que miremos la programación, nos acerquemos a la Casa de la Cultura a ver las diferentes obras que tendremos, que serán de comedia, drama, suspenso, va a haber de todo un poquito. Así que acerquémonos a la Casa de la Cultura, para que apoyemos no sólo a los artistas locales, sino a esos visitantes en este 20º Festival de Teatro, en la Casa de Todos.